Sin soluciones continúa el paro indefinido de actividades que llevan a cabo en todo el país los funcionarios del registro civil e identificación, quienes piden al gobierno mejoras salariales y poder introducir modificaciones a la forma como funcionará el trámite de la nueva cédula de identidad. Mauricio Navarrete, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en la provincia de Osorno, sostuvo que resulta insostenible que, de tres a cuatro minutos que se demora la actualidad del trámite para tener el carnet, ese tiempo aumentará a 20 minutos aproximadamente, algo que sin duda ocasionará aglomeraciones y reacciones de insatisfacción de parte de los usuarios. Como si fuera poco, los equipos para elaborar el nuevo carnet aún no están en ninguna oficina del país. Creo que lo que es peor respecto a lo que pasa aquí en el servicio civil es que, por ejemplo, hoy día ya debió haber partido el tema de la nueva cédula de identidad y lo que nosotros hoy día no hemos enterado desde ayer, el sistema no está habilitado. Y lo otro que hay que decirle a la comunidad es que es un sistema que hoy día, en la actualidad, sacar, renovar tu cédula de identidad te lleva entre tres a cinco minutos. Con la nueva cédula de identidad se va a demorar 20. Por lo tanto, si tú hoy día atiendes a 12 personas en una hora, cuando este sistema esté habilitado vas a atender a tres personas. Las remuneraciones, algunas asignaciones están sujetas al bono de satisfacción usuaria. Y en consecuencia, cuando los trabajadores vengan a renovar su identidad, entonces van a pasar tres por una hora. ¿Te imaginas la cantidad de tiempo que va a tener que esperar la gente? Entonces aquí hay cosas que no se han resuelto. El gobierno ha dicho, nosotros hemos avanzado en infraestructura, pero aquí no se ha avanzado en cumplir con los compromisos que se han adquirido con los trabajadores. Quien también fue muy crítico con el actual gobierno fue el presidente local de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, Bruno Jiménez, al señalar categóricamente que, cuando el actual gobierno vive sus últimos meses de administración, han llegado a la conclusión que las demandas de muchos sectores no serán cumplidas. Por ello adelantó que habrá manifestaciones de aduanas, CONADI, registro civil y del colegio de profesores. Ahora que estamos al término de este gobierno y todas las promesas que el gobierno hizo al principio de comenzar, valga la redundancia, su gobierno no se ha cumplido. Yo creo que ya los trabajadores se cansaron de esperar y entonces están movilizándose, esperando de que pueda surgir efecto en algún momento esas pedidas que ellos hicieron y que el gobierno les prometió. Entonces, de a poco se han sumado algunos servicios, estuvo aduana un par de semanas atrás y tenemos entendido que nuevamente va a volver con otra paralización. Está la CONADI hoy día reunida en Temuco viendo cuándo comienza una paralización nuevamente por sus problemas que tiene el interno y demandas que hicieron. El registro civil hoy día tampoco se les ha cumplido con las demandas que ellos pidieron, no es cierto, se les cumplió una parte, no hay falta la otra, y así sucesivamente. Hay varios servicios, el asistente a la educación, no es cierto, que recién andábamos ahí acompañándolos a ellos por justamente demandas que este gobierno en su momento hizo y que no ha cumplido. Para este miércoles espero un paro de actividades de los trabajadores de la CONADI a nivel nacional, mientras que muy probable los profesores del sector público suspenderán sus actividades de los días jueves y viernes de esta semana.